¡Suscríbete al canal! Tu sensualidad a tu hermana va a mojar Y cuando menos me esperes me darás un tesoro Tengo mucha hambre, quiero un sándwich de huevo El universo quiere que me trague un pastel Pídele al dragón un chorizo solo para ti Ese viejito es pederasta y violador Es mi abuelito, le gusta el forno jargón En la nube violadora tengo que escapar A intentar me escorrascar A intentar que me ponga a sudar Un dragón suerte de encontrar Ya no sé qué más cantar Vamos a estirar el escroto del dragón Este es tú lo más grande que enfrentarás Vamos a agarrar mi verdura y un salmón Porque mi dormiñonga está feliz Esta pinche rola ya por fin se va a acabar Bueno ya va y entra la verga bola de huevones ¡Va va 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 va! ¡Va va va! ¡Va va va va! ¡Va va va va! Gracias.